Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo esta nueva parte del canal o nueva etapa del canal. Ya que nosotros normalmente no grabamos gameplay o ese tipo de cosas, estoy grabando esta presentación por segunda vez, ya que la primera vez me di cuenta que estaba todo el idioma y todo puesto en español de España y es muy molesto, nosotros no estamos acostumbrados a eso, así que lo iba a dejar en inglés con subtítulo en español, pero me di cuenta de que sí se podía poner en español, decía entre paréntesis México, que debe ser el español latinoamericano, así que voy a empezar a hacer toda esta parte de la presentación de nuevo, espero que les gusten los videos, dejen su like para que sigamos subiendo gameplay y todo este tipo de cosas si es que les gusta este tipo de contenido. Voy a poner la historia de Jedi, la orden caída que sería Star Wars Fallen Order. A ver, porque se supone que hacen un pequeño resumen de lo que pasa antes de este videojuego, ya que yo jugué ese juego, pero no lo he terminado y cuando estaba viendo eso me di cuenta que el idioma no estaba en español latinoamericano, así que lo voy a poner de nuevo para que ustedes lo puedan ver y ahí ya saltamos al juego. Yo voy a estar jugando con, déjame un poco acá, voy a estar jugando con control de Xbox, ya que no... Este tipo de juegos prefiero jugarlo con control que con teclado, así que vamos con eso mejor. Para ver esto de nuevo, porque sí, sonaba muy español delante, entonces no, no vale la pena. No sé si voy a dejar la cámara ahí arriba o en un costado, pero una vez que empiece el juego vamos a ver dónde la podemos acomodar. Vamos a un peligroso fugitivo, no es un anarquista común, sino un devoto de la traicionera Orden Jedi. Mira esto, un sable de luz. Estuve solo por largo tiempo, asustado porque descubrieran quién era o lo que era. Y no estás solo, ya no lo estás. Hola, me digo, soy Kali. ¡Quita tu láser de mi almuerzo! Supongo que es hora de descubrir quién soy. Unas sacudidas no te matarán, niño. Mary, ¿cierto? Hace años, aguardando la ocasión para vengar a mis hermanas. Sé lo que se siente perderlo todo. Hermanas de la noche y Jedi, es raro, pero sobreviven, se adaptan. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. Esa palabra es un fuerte, ¿eh? La vida tiene un peculiar modo de encaminarte después de todo. Ejecute la Orden 66. ¡Papá, entro! ¡No! ¡No! Todo Jedi se enfrenta al lado oscuro. Construyamos algo diferente. Algo mejor. A ti también te entregarán. ¡No puedes detener al Imperio! El dolor me hizo más fuerte. ¡Cuánto odio! Yo no sabía que Darth Vader aparecía en este videojuego. O en Fallen Order. Ustedes dígamelo porque yo no lo terminé. La esperanza pervivirá en aquellos que continúan luchando. Jamás olvidaré. Honraré su enseñanza y su sacrificio. Por el derecho del Consejo. Cal Kestis. De pie, caballero Jedi. Creo que eso yo sí lo vi. Confía solo en la fuerza. Yo recuerdo que ocupaba los dos sables de esa manera en un movimiento que tenía. Que sigue ahora. Así que bueno. Aquí vendría siendo esa la parte. Así que saltemos directo al juego. A ver. Modo historia. Esto simplemente para ver la historia rápidamente. Padawan Jedi. Caballero. Maestro. Gran maestro Jedi. No me la voy a dar del mejor jugando. Así que lo vamos a jugar en nivel medio. Si se nos da muy fácil. Voy a empezar a subirle la dificultad. Si es que se puede. O lo empezamos de nuevo antes de empezar el segundo video. Y lo dejo exactamente donde lo dejamos. Vista para usar la fuerza. Vista de navegación. Creo que lo dejamos normal. Vamos a ver qué tal este juego. Disculpen si estoy un poco nervioso. Pero es que no estoy acostumbrado a este tipo de... De... De video. Donde aparezco en vivo. Que no sé. A lo mejor voy a... Vamos a ver dónde tengo que dejar la cámara. No sé si ahí o en otro costado. Pero es que quiero estar en el juego. Para ver los menús de alrededor. Y ver dónde la podemos acomodar bien. Este por qué lo llevan a... Preso o arrestado. ¿Quién lo lleva? No creo que sean Mandalorian o... No, no tienen pinta de Mandalorian. No. Espero que se esté viendo bien. Y no quede la grabación con el audio desfasado. O cosas así. Porque uff. Ya ni siquiera me acuerdo. Estos cuantos años después está. De cuando fue... La Orden 66. Porque se supone que era niño. En la Orden 66. Era Padawan todavía y era niño. Y ahí fue cuando se salvó. No sé cuántos años pasaron después hasta Fallen Orden. Pero ahora está mucho más grande en relación a Fallen Orden. Cero diálogo. ¿Qué les pasa? No. Bueno, cualquier información adicional Que quieran dejar en los comentarios Y yo voy a estar comentándoles Así que, gracias A ver si aquí nos dicen algo En relación a Qué está pasando Esta zona está cerrada ¿Qué es lo que quieren? Pues sale No me creía los rumores Un Jedi Y lo trajimos con vida El senador nos está esperando Todo bien, pueden avanzar No querrán hacer esperar al senador Sí Vas a desear haber muerto Con el resto, traidor Entonces, ¿dónde es la entrega? Aquí ya empezó el juego Yo apretando para empezar a correr O algo así ¿Qué le impida al senador Tomar a nuestro prisionero Y mandarnos por los aires? Necesita que esto No salga la luz ¿Correcto? Está dejando a los inquisidores A un lado Y ocultando esto a Vader Este tipo está jugando con fuego Y nosotros también Ok Esta puta sonda Uy Esa sonda la odio Se me olía que no se puede ser Malas palabras en estos videos La costumbre Somos como ratas en un laberinto No me gusta Tú sigue plan Y todos están bien ¿Mientras me paguen? No sé por qué me diga Que esto va a ser como Vete ahora mismo Te enterraremos Somos ciudadanos No pueden tratarnos así ¿Sí? ¿Quién lo dice? Como una trampa O algo por el estilo El nivel 2046 Tuvo mejores días La guerra sale cara Y alguien tiene que parar por ella Oye mi senador No aconsejan No es difícil Llega la fin de mes En esta galaxia Esperemos que este juego No tenga muchos bugs O algo por el estilo Ni siquiera me acordaba De ese De ese senador Bueno Bueno yo no soy muy bueno Con la memoria Y los nombres Bueno Lo veo Ya escanearon Ya escanearon De hacer el punto Gano oficial El senador Solo se asegura De que tú Es de novia ¿Listos? Así que ahora tengo El sable ¿Dejarás que te diga así? Ya es suficiente Dime dónde lo encontraste En el mercado nocturno Quería comprarle una caja de bombas De electro protones A un traficante de armas Chagreano ¿Cómo lo arrestaste? Los Jedi también necesitan dormir Como nosotros Cuando el senador Te ponga las manos encima Vas a desear estar muerto Siempre es lindo Conocer a un fan Aquí no estoy jugando Ni nada Me están llevando A lo más puedo mover Un poquito la cámara Hijo de puta Yo creo que voy a sufrir Tanto con YouTube El senador pidió Que le llevara al prisionero Con vida Aún respira ¿No? Ah Tú oyes ¿El distrito es seguro? Sí, senador Eso espero Vader siempre está osmeando Un Jedi es un tesoro muy valioso Hoy en día ¿Qué más me trajiste? Él sale Sabe Asegúrate de que le paguen Un placer, senador Espero que esta no sea la última vez Queamos negocios juntos El renegado Jedi Kal Kestis Sí que te has labrado una reputación Saboteando depósitos de armas Cortando el abastecimiento Presumiendo para que todos lo vean El golpe fallido en Northside Eres culpable de todo eso, ¿verdad? ¿Qué quieres, senador? ¿Una confesión? Ya sabes que he estado trabajando con Soul Guerrera Antes de que te entregue el emperador Me llevarás con el resto de los Jedi No puedo hacerlo Solo quedo yo No te servirá resistirte Lo descubriré de un modo u otro A veces lo único que falta es un discurso Pero ahí dentro tengo otras herramientas a mi disposición O tal vez Solo use Esto El sable de luz de tu maestro Y adopta pal Un traidor Como tú Y pensar que algún día nuestros hijos preguntarán ¿Qué es esto? Esta reliquia De una institución corrupta Destruida Por su propia arrogancia Yo sabía que esta era una trampa La arrogancia es una trampa en la que caemos muchos de nosotros, senador Estoy seguro Que al emperador no le importará que te entregue En pedazos ¿Qué? ¿De verdad creía que podía capturarme? Usted tiene información militar clasificada en su yate Y acaba de traérmela Gracias, Fidi Pagarás por esto Eso es mío Ok, con el LT, a ver Han que Acordarnos de todo esto Con el RT empuja A un solo enemigo Mantén pulsado para empujar grupos Ok Y con el X atacar Bueno Ok Está fácil Por ahora Lo han que han pulsado Para bloquear la mayoría de los ataques Ah, y para esquivar Bueno No, si se puede hacer un parry con esto Con el parry Uy, ya empezamos mal Voy a acostumbrarme a esto Porque hace mucho que no juego Bueno Voy a tener que ajustarme Porque estoy un poco oxidado para esto Ya me caí No tan rápido Senador Dale, Fidi Ahora viene hacia nosotros Viene un poco rápido Muy rápido Aguanta El sable Se le cayó, ¿no? Ah, no, no Me confundí con una luz que hay Lo tiene prendido O es una falla Yo creo que es una falla del juego No debería estar prendido Está muy raro Ven Ahí se apagó Una falla del juego Qué raro No es tu culpa Alcanzaremos ese yate Ya empezamos con los bugs Ok Estoy muy normal en este juego Yo soy muy malo para los puzzles A veces Y yo creo que van a rabiar un poco conmigo Ay, ay, ay Que no me lleguen a Yo creo que van a rabiar mucho conmigo Porque, uff Yo soy muy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que está bien En esa esquina de la cámara Porque por ahora no está No está Entorpeciendo nada ¿Qué tenemos? Paciencia Emisor Quiero ver el No El menú Viaje Personalización Estos son los trajes Este está bueno Como de Jedi No, le voy a dejar el tradicional Sinceramente le voy a dejar el tradicional Me gusta así Se puede cambiar Se puede cambiar la barba El pelo Eso Como lo que está abajo La camisa de abajo Está mucho más personalizado Los pantalones También Está Bueno, habilidades En relación al sable luz No sé qué será esto Lo que tenéis que ver fuera de cámara Para no Platearlos a ustedes Pero bueno Está bueno Que tenga esta personalización ¿Ustedes lo ven que se queda un poco pegado? ¿O es a mí solamente? Tenemos que encontrar ese yate Antes de que lo haga el imperio ¿Estamos a salvo aquí? Atención Mantenga la posición Pues Vamos poco a poco A ver qué Uy, creo que había saltado antes Pensé que me iba a caer de nuevo Espero que valga la pena Nunca pierdes la esperanza ¿Verdad, amigo? Ok ¿Por qué no hay nada Que se pueda lootear o algo? No En general Las partes Las primeras partes del juego Siempre son más De introducción Y ver los comandos Y todo ese tipo de cosas Pero sí Viene el juego Me gusta Siento que tiene algunos Pequeños bugs O puede que a mí No se me esté viendo bien Por el hecho de De que estoy grabando Y jugando a la vida A lo mejor mi computador No es lo suficientemente potente Aquí hay un punto de meditación Está bueno No se puede hacer aquí Punto de meditación Interactúe con un punto de meditación Para guardar la partida Y acceder A otras opciones del juego Descansar Descansa Un punto de meditación Restaurar la salud Y la fuerza de cal Pero hará que los enemigos Vuelvan a aparecer Eso siempre ha sido así Use el punto de habilidad Para prender golpes Con embestida Bueno Descansar Habilidad Tenemos un punto Sable de luz Supervivencia Fuerza Cambiar en esta Antes no era así Sable de luz Golpe con embestida Mantén pulsado Y Para realizar un ataque Con embestida De largo alcance No ocupemos eso Que nos va a servir Para cuando aparezca mucho Ok Una es como una estocada Bueno Y vamos a descansar Para poder recuperar La vida Creemos que hay por acá No tenemos mapa Ni nada Sí Vamos por aquí Lo más probable Es que tengamos que ir La nave está ahí Venimos por ahí No sé Será Yo creo que podemos pasar acá Vamos para allá Antes de Irnos a la nave A ver qué es Puede que encontremos algo Por ejemplo Echo No Te lo ruego Luché en la guerra No dudo Ahora hay que despejar esto Órdenes del senador Suficiente Acaben con ellos Van a creer que Quiero lootear Todo lo que pueda Antes de irnos Me da una pereza Después tener que buscar Ok Otra parte El sable luz El switch Creo que es Salte antes Qué manera de disfrutar Un video Videojuego Tengo palabras Muy mezcladas Sé que yo soy chileno Pero Mi esposa es colombiana Entonces hay palabras Que Ya me acostumbré A decir Como las dice ella Y otras que Ella la dice Como la digo yo ¿No marca que es Por acá arriba? No Ah, no, no Por acá Por acá Acá Mierda Voy a usar la habilidad nueva Pero no alcancé Tengo que regularla bien Como usar la habilidad nueva Así que eso Escanear Campamento de invasor Aquí hay dos caminos Por cuál tenemos que ir Así que creo que Habrá que subir Para llegar a la nave No sé Voy a reizar este Antes de De seguir subiendo Para que encontremos Algo acá Uy, yo soy de los que Reiza el mapa 20.000 veces Porque me gusta No perderme nada Supongo que es Algún tipo de mineral Extraño Fragmento de peorita Es precioso Ay, a ver ¿Le está gustando el juego? Yo creo que sí Se ve bien Que por ahora Todavía somos vías No se ha puesto difícil Yo creo que en las peleas Siempre soy El peor en esto Casi siempre Las peleas Me toman más De lo normal La fuerza Un objeto resaltado Ah, para bajarlo Es la típica Que uno se mete Entre medio de cosas Ok Se ve Hola, mapa desbloqueado Yo estoy viendo El mapa hace rato Vamos a La Olo mapa Muestra la ubicación Actual de Cal Que es la flechita Y la ubicación Del objetivo principal El área La Navegación Las puertas amarillas Conducen a zonas Inexploradas Los elementos verdes Indican la ruta disponible Mientras que los elementos Rojos están bloqueados Puedes cambiar Estos colores En el ajuste La Leyendas Y Muestran iconos De otros puntos De intereses Con filtros Que puedan Bueno Ok Entonces ¿Cómo llegamos allá? Nos encargaremos Tengo que acercarnos Más aún ¿Quieres comer algo Cuando acabemos el turno? Claro Tengo ganas De un turbodog Escuché que los hacen Con carne de scratch Salta para sujetarte El techo Ah Pensé que tenía que saltar Hasta allá Uy Esos fueron muy fácil De matar No sé si tenían Defensa o no Pero el otro sí Habrá algo allá arriba Que me llaman La atención Esas cosas Espero que no Lo esté lateando Con devolverme Pero es que No, no llego hasta allá arriba ¿Me subo arriba de esto? No No Bueno Sigamos el camino A ver qué Aquí no hay nada Tiene que ser allá arriba Yo creo No Creo que es por el lado De acá Ahí hay una pasada ¿No? Bueno Para cambiar la postura El sable de luz Ah Se pone doble Podemos Podemos hacerlo No me prepararon Para eso En general Esto En las primeras partes Simplemente atacar Y ya No me gusta tanto El sable doble Me gusta más El sable normal Pero Depende Cuántos enemigos Tenemos alrededor Esto sirve mucho más Porque es como una hélice Pero me gusta más Es el Ahí está Disparen a matar Ay mierda No Ya me caí Ya no me caí Valencia Pero por qué No llego No llego No llego De hecho Eso hace rato Para poder Mucho mejor Bueno Me desespero un poco A ver Sí, tiene que ser ahí Pero por qué no llego Nada puede ser Porque estaba Tenía agarrado Al otro No puedo creer Que regresáramos A Coruscant Me siento tan novato Y todo desesperado No mires hacia abajo Pero es que también Da nervio estar Da nervio estar En En grabación Sí, yo sabía Que era una trampa ¿Por qué tardaste tanto? Ya sabes Solo estaba pasando el rato Contemplando la vista Hacía tiempo Que no estaba En Coruscant No sé que en este Gracias Es mi trabajo Que estés Cuando vi colapsar El muelle Pensé que este atraco Acabaría Tal que estés Ahí le pueden poner Un poco de pausa Si quieren leer En relación a esto Esa es la información Ahí Ah, igual que en el Juego anterior Ok No los agarres a esperar Entonces ¿Cómo se supone Que llegue ahí arriba? ¿Cómo hacemos para que cruces? ¿Crees que puedas derribar esa caja? Hay que intentarlo Tiene jetpack No sé aquí cómo era Me tenía que subir No me acuerdo si era así en el otro Pero sí me acuerdo que podía subir Con el Con el Con el Ah, y esto es para correr En las paredes De nuevo salte antes Por la mierda Cada vez que me caía Él me ayudaba A levantarme A mí me parece un buen maestro Me salvé Ahí sí Me siento tan oxidado Sí, claro Entonces ahora ¿Dónde? Veamos Creo que hay que subir por ahí Para llegar más arriba Ah, el camino está para allá Yo creo A ver ¿Crees que tengo que subir Por la pared? ¿Cuál se ve el camino? Ah, aquí hay algo Pero abre Ay, me cago en todo ¿Qué pasó? Ahí sí A ver Veamos qué encontramos aquí Ojalá una parte Del Sable Pintura de Kurosan ¿Será para el robotito? Yo siempre le he dicho robotito Porque no me acuerdo el nombre Vídeo No sé qué Y acá no hay nada Bueno Uy, me carga eso Cuando se tiene que tirar De esa manera Creo que soy muy torpe En los movimientos rabios Por eso no No hay forma de rodearlos No se va a pelear No Haremos esto juntos Aún no ha terminado No No Ay, ay, ay Acá Voy a retornar Pero tengo que estar más pendiente En relación a esto Porque Voy a vivir Uy, ¿por qué ir a tanto? A ver, veamos ¿Dónde está uno? Ya me perdí Ni siquiera me acuerdo Dónde hay que ir Uy, pero mira Qué largo el tramo hasta allá Yo creo que está muy cerca A un punto de control Porque ¿Pero por qué? Estoy directo a pegarle Y pasé de largo Voy a tratar de pasar esto rápido Porque ya investigamos Todo esto Entonces No necesitamos Tomarnos tanto tiempo Sí, claro Yo creo que eso Igual es un bug Porque No estábamos aquí con él No sé por qué Estoy ocupando Con el que se pelea Para evadir No estoy pensando Necesito ayuda Ah, apreté el botón de arriba Por error Que tontero No debería haber venido Veré que puedo hacer Ojalá el comando Esté viendo esto Maldito comando Gasté una estamina Por nada No sé ¿Cómo era? ¿Para atraer? Bueno Ay, mierda Creo que la cagué Aquí me van a Aquí me van a Acribillar Usa la última Estamina No La estoy haciendo Muy, muy mal Quiero ver Dónde En qué parte estamos Bueno Se supone Que deberíamos subir Creo que era por aquí Sí Uy, pero Qué mansa vuelta No hemos dado No sé Si a lo mejor Había un punto De entremedio Para subir más rápido Pero Si había Me lo perdí Está como Voy a ir Espérame ¿Cómo era? Es para lanzar Y este es para traer Con el otro gatillo Listo Creo que ya estamos Mucho más cerca Uch Qué vuelta A ver Agárrate Por favor Siento que voy a tener El mismo problema Que tuve antes Ojalá no me muera Si no voy a cortar El video Porque de verdad Es demasiado Enemigo cerca ¿Qué estás haciendo aquí? Te arrepentirás Por eso Yo te cubro Te arrepentirás Debería retroceder Hora de detenerte Para siempre Es mi hora De brillar Ahora sí Estamos un poco mejor Estoy en ello Mantén pulsado Manten pulsado RB Que el RB Vendría siendo El derecho De arriba Y luego Pulsa AK Para Seguir la BODE BODE se llama Que ataca Un enemigo Marcado Ok Está bueno ese Muy bien Y me está mirando En cualquier momento Muero Porque no tiene Ya no tengo vida Trabajo en equipo Trabajo en equipo El JAT está por ahí Intentemos por ahí Deja de leer mi mente Jedi Ah Va a ser este Bueno Ahora va a girar Estrés No me gusta hacer esto No me gusta caminar Por las paredes No sé por qué Uy Al fin Un punto de control Al fin A ver Voy a ¿Qué postura? ¿Qué? ¿Habrá más posturas? Porque Sable doble Un sable Y aquí Sable doble Y un sable O sea Puede que haya más posturas De sable Eso está Brutal Si podemos ocupar El sable Dividido en dos Sería Pero Hermoso Yo voy a ocupar El sable así Si se puede usar No No me gusta uno Con la parte de adelante Y el otro Girado hacia atrás Pero si se puede Va a ser brutal Bueno Voy a tratar De llegar Hasta la parte final De este De esta parte Y lo vamos a dejar Por aquí Para mañana Seguir con el resto Del video Ay Ya vamos a tener Muchos Si me estoy saltando Algo Escríbame en los comentarios Y puedo volver El enemigo cerca ¿Por qué? No Vi la sonda Me estreso Cuando el droid De sonda Va a explotar Esa combinación Estuvo buena Sí, claro Ok Yo creo que aquí Han que afirmarse Las varillas ¿Pero aquí Aquí hay algo? No Nada Simplemente una pasada Hablando de evitar Y se pulsa LS y RS Para ralentizar A los enemigos Alrededor ¿Y eso por qué? No entiendo Qué habilidad es Esa Concentrese en el objetivo Me estresa Los que me disparan Mientras me estoy ayudando Vamos Traidor Hagámoslo El objetivo Está herido Acabe en contra Tu turno Se está moviendo Necesito Necesito algo Amigo Ok A ver Aquí para dónde vamos Tenemos acá arriba Yo creo Al caminar Por el otro lado Así que voy a Registrar acá arriba Primero Dice que me cuero Pero yo creo Que todavía aguanto Esperar que deje un poco Mante curarme No sé cuánto curan Las curas Por el momento Entonces Probablemente En la mitad De la vida No voy a malgastar La cura Por ahora Tiene una varilla Puede que haya algo O sea Otro de esto Ah Ese No sé No sé si Ese será Un mandaloriano Pero tiene un jetpack Y habló De eso Que Se lo obtuvo De cierta manera Bueno Esta pelea Estuvo mejor Ya le estoy agarrando Un poco el pulso A esto Acá arriba Con RB Creo que BD quiere que derribes eso Ah Ahora me da órdenes Un droide Pero si no Se te ocurre Está como Esta gravedad Está un poco mal No me gusta Se ve como que fuera No sé Una goma Por favor Súbete Ya Chúntale Aquí arriba Ahí En su palacio Sí Eso es lo que el imperio Mejor sabe hacer Te quita algo Que amas Y lo convierte En algo Que ya no quieres volver A ver Qué lata El templo Llega ahí Como un palacio De nuevo Odio estas paredes No llegué Aquí nos vamos A aguantar 40 horas Tratando De pasar Estoy horrible Con esa pared De verdad A ver No sabía que este Estaba con Soh Guerrera ALT Ok Ya entendí Vamos ahí arriba Por favor Lleguemos luego Donde tenemos que llegar Yo creo que ahora Si me voy a curar Porque Yo creo que las curas Están Relacionadas A la mitad De la vida No hay nada No hay nada ¿Para dónde hay que ir? Terminan como carne Para Turbo Por ahí ¿O no? Tengo que ir avanzando No queda de otra Maldito cobarde Maldito cobarde Vamos Quierelo Enemigo abatido Que no baje la pres- Alguien ¿Quiere? Ayuda De aquí A ver ¿Qué encontramos acá? Un atajo de bloqueado ¿Pero decir que son yo De algún lado? Ah Era lo que estaba cerrado Anteriormente ¿No? Sí No voy a bajar A perder tiempo No porque ya no nos queda Bueno Sí Podemos cortar el video Cuando queramos Pero No quiero extenderme Tanto tampoco Porque ya creo que vamos Cerca de una hora 50 minutos No sé si tengo que cortar Alguna parte o no Pero Ay este hijo Vamos a tener que pelear Y yo no tengo No me acuerdo Cómo funcionaba La fuerza aquí Creo que se cargaba Pegando Está buena esa combinación De que se puede ¿Será mandaloriano este tipo alguna vez? ¿O fue mandaloriano? La forma de pelear Y los blasters Me Me hacen pensar eso ¿Qué encontró? Un cable de ascenso Los trabajadores Los usan en las obras ¿Puedes repararlo? El cable está desgastado Pero no en mal estado No debería tardar mucho ¿Qué tal? ¿Anda con el soldador? No te saqué El jetpack Bueno Escuché que Luchaste contra el Imperium Kashyyyk Sí Capturaste a un caminante Y liberaste un campo De prisioneros Imperial Sin ayuda Eso lo hizo Bidi Solo ustedes dos Y unos amigos ¿Qué hay de ti, amigo? ¿Necesitas los créditos? Nunca están de más Pero Tengo una hija No la veo tanto Como me gustaría Pero Al menos Puedo mantenerla Seguro es difícil Estar lejos de ella ¿Su madre? No, ella no está Ok El Imperium Nos la arrebató Típico Lo siento Se han llevado A mucha gente Y cada día Más ¿Sabes cómo se usa? ¿Me las arreglaré? Fui chatarrero En braca Has pasado por mucho Para ser tan joven Solo intento sobrevivir Como todos Bueno Veamos ¿Qué se supone Que hay que hacer ahora? Cable de ascenso Con LT Bueno, ahora somos Spider-Man ¿Será que podemos Ocupar ese No, es que estoy viendo La fuerza para traer ¿Para qué vamos a ocupar eso? La entrenó el sindicato Pero hizo enojar a sus jefes ¿La que debe estar más cerca? Sí, la atípica ¿Para dónde tenemos que ir? Una cantina en Northside Un cazarrecompensas me atrapó Los gemelos lo lanzaron Por el pozo de una mina Son amigos desde entonces ¿Para qué hay que ir por acá? ¿Será? Ya me estoy enredando No sé para dónde hay que ir A ver, sigamos a este Si este debiese decirme Dónde tengo que ir Estaba caminando para allá Es porque deberíamos Ir hacia ese lado No llegué No llegué No llegué de nuevo Por la mierda Tenía que correr ¿Es eso cierto, Bidi? Ah, no Aquí nos vamos a tomar 40 días Y ya me perdí toda la plata Para toda la vida No llego Qué mierda Eso Me voy a curar antes de Porque si no No quiero empezar Todo de nuevo Estoy estresando Simplemente porque Soy malo para el juego A ver, vamos ahora Ahí sí Hay que tomarse su tiempo Ahí me estoy hueleando Como era muy fácil Caminar por las paredes Ahora hay que agregarle El gancho Ah, listo Ya me veía en el piso Ok Son amigos Después que le fregó Tengo las manos Mojada Lo siento, Gaps Pero no es mía Mmm Mmm El yate es un Sainer Ramsilium El senador tiene información militar En su terminal personal Podría servirnos para luchar contra el imperio El problema es Que la cabina cuenta con puertas blindadas Ni siquiera los gemelos pueden abrirlas ¿Cómo entraremos? Ustedes se ocupan del yate, Jetpack Y yo me encargaré del hackeo Con mi adorable asistente Yo iré por el transporte Vuelvo enseguida Ok Ok Ok, a ver Ayudenos, ayuden acá a cruzar esa brecha Lucha, pachiza ¿Qué hago yo? ¿Dónde terminé esto? Lo más 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 Ay, ay Vamos a ver qué ¿Será que tengo que saltar para allá primero, cierto? Este parkour así me recuerda mucho a Assassin's Creed Uno de mis juegos favoritos también Solo aprecio la vista ¿Qué es lo que estoy buscando? Hay dos vigas alrededor del hielo Vamos a necesitar mucha fuerza Estoy hablando de Fuerza Jedi Creo que puedo manejar eso Ah, ya, ya Vamos para arriba Olvida que tengo que apretar el A Entonces Espera para abajo Creo que estamos cerca de llegar a la nave aquí La primera viga ya está a Gavs ¿Puedes decirle a los gemelos que bajen el yate? Estoy en ello Tú, Liz Es su turno Cuatro, madre Toco, toco Espera Hay un conducto de ventilación en la fábrica que te dejará a medio hacer Yo me encargo Todo despejado, Cal Una caída larga Ten cuidado Siempre tengo cuidado Ah Es carida Le salvé la vida Me deben una nave Que conste que lo aflojé para ti Sí, claro Buen trabajo, Cal Sube Nosotros te llevamos Estoy en eso, Gavs Gemelo, seríate el tuyo ¿Qué pasó? ¿Por ahí, por el costado? Uy, se quedó medio pegado Listo Y ahora llegó el momento de que mi adorable asistente y yo empecemos a hackear Ok ¿Por qué aquí caminando? ¿No deberíamos correr? Sabía que teníamos asuntos pendientes Denos su código de acceso a la terminal ¿Me ejecutarán? Tal vez pueda hacerle cambiar de opinión Me darás acceso a tu terminal No puedo ¿Qué tengo que apretar aquí? ¿Confianza? Puedes confiar en nosotros Somos amigos Desbloqueala Todos somos amigos Puedo confiar en ti Desbloquearé la terminal Yo creo que eso tiene que ver en el futuro De cómo sacar información o cosas así Si darle una recompensa O confiar en él Tampoco raro Pero a ver qué Si se mueve Dispárale Será un placer Muy bien, Bidi Veamos qué tenemos Están por todos lados No es lo que nos esperábamos Años de lucha Y nada de lo que hemos hecho Los ha frenado ¿Qué esperabas? Perdiste La república está muerta Fue asesinada por políticos como tú ¿Crees que quería que Utapau se uniera al imperio? Los acuerdos a los que llegué Crearon un futuro para mi gente He estado en otra pausa Su nombre es como una maldición Al menos están vivos ¿Para qué pelear si no puedes ganar? Rendirse es amargo al principio, Cal Pero mejora con el tiempo No, pero tampoco No, senador Algún día cuando sus hijos vean esto Sabrán que los Jedi no dejaron de luchar por ellos Tu ingenuidad me decepciona Oye Los gemelos tienen esa mirada por hace Acabemos pronto Antes de que tengamos otro incidente Como el de Caritas, ¿sí? ¿Y qué pasa con él? Vendrá con nosotros Muy bien Hay comida para llevar Información importante Bueno ¿Será que se habrá guardado aquí? ¿O no? ¿Qué suena así? Decía algo de escanear Sentir el eco Me voy a salir de esta A ver si aquí se guarda Porque no vi ningún ícono O algo Y se estaba guardando Entonces no quiero Perder Esta parte del juego ¿Tenemos un plan para el senador? Sigo pensándolo Siempre podemos preguntarle a Qubb y a Liz Si el senador puede volar Disculpa Ahí vamos Esto ya es cinemática Siempre deberíamos ir por el imperio Sí Se siente bien marcar la diferencia No Están cargados Son asquerosamente ricos Hacen que los hots parezcan limpios Apuesto a que el senador Tiene más crédito Ay mierda Yo creo que YouTube No me va a dejar Subir este video tan fácil ¿Por qué tardaste tanto? Mientras perseguía sobras Yo estuve Ush ¿Qué? Te atraparon Ocultando a un traidor ¿Qué estáis? ¡Abran fuego! ¡Ventense! ¡Abran fuego! 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 Literal lo salvo Ay no Que no vaya a caer al lado oscuro ¿Es en serio? No se para donde Aquí a donde Ah no allá Hay que llegar a la matriz Que claro pero Osea murieron tres Caeron dos nomas Estresan Como sugo Falta en la pared Marcada vuelve a saltar y regresa a la pared Mentira ¿Serio? Esa mecánica no me gusto es demasiado irreal Bueno vamos a meditar acá Voy a descansar Vamos a descansar Y lo voy a dejar aquí por el día de hoy Ya que de verdad ha sido mucho ya llamo una hora y algo Así que espero que les haya gustado el video Déjenme su like Compartan con sus amigos Suscríbanse al canal Dejen un comentario Para saber que les gustó el video y que no Y así poder mejorar para la segunda parte Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!